Para que entiendas Para saber cuándo es el día de tu cumpleaños Para que sepas que te quiero No necesito hasta el catorce de febrero Una mirada diste más que mil palabras Por ti estoy loco y no se me van las cabras Que digan misa Que el mundo ruede si te tengo yo conmigo Si soy tu amante o soy tu mejor amigo Si mi amor es tan tuyo y el tuyo tan solo es mío Y esos son los crueles de México Para que sepas que te quiero No necesito darte besos por postales Ni publicarte en las páginas sociales Mi amor es tuyo y eso tú muy bien lo sabes ¿Y qué me importa si he de llorar y después por ti Como un idiota? Si entre tus brazos yo me siento consentido Y si llego a perderte ¿Quién va a quitarme lo vivido?